¡Buenas! ¿Qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y vamos a evaluar la situación. Y por fin llegó. Llevábamos tiempo esperando, pero por fin ha llegado Masacre, también conocido en el cine como Deadpool. Y vamos a ver porque tiene que ser interesante. Vamos a abrir las fotitos. ¿Se abren las fotitos? Vale. Vamos a ver. Masacre. Empezamos con la cara de héroe. Esta es la 1. Sí, ¿no? No hay más. Sí, vale. La 1. Mano 5. Vida 9. 2 de intervención. 2 de ataque. 1 de defensa. Le añade unos ceros. O sea, 200, 200 y 100. Y luego tenemos el cuadrito que dice ignora estos ceros. Tiene los rasgos, Deadpool Corps, Corporación Masacre o algo así, YX Force. Y regeneración degenerativa. Interrupción obligada. Cuando vayas a ser derrotado, en vez de eso, fija tu dial de puntos de vida en 1. Cambia a Alter Ego y añade un token, una ficha de aceleración al plan principal. Vale. O sea que, pues, cuadra. Además es como el aliado, si no me equivoco, que salió. Que en vez de ser derrotado, pues pone una ficha de aceleración. Eso sí, entiendo que en Alter Ego no tendrá esto. Por lo tanto, no perdería. O sea, ahí ya sí que podría caer derrotado por vida. Y luego, pues, las fichas de aceleración. Qué cuidadito con ellas. Y tiene 9 de vida. O sea que, qué cuidado ahí. Como Alter Ego, 8 de recuperación. 8 de recuperación. Madre mía. Mercenario mutante, mutante con un asterisco. Sí, porque él no es mutante. Ah, y lo tiene en la ambientación. A veces soy un mutante, a veces no. Depende a quién preguntes. Pues no, no lo es. No lo es. Lo que pasa es que le hicieron el tratamiento que tenían los... Lo ves, no, dientes de sable y demás. Romper la cuarta pared. Acción. Descarta una carta de tu mano. Busca en tu mazo un evento de masacre y añádelo a tu mano. Límite de una vez por romper. Bueno, vale. Pero 8 de recuperación. Ahí es nada. Claro, la idea es esa. Que caes derrotado, te pasa Alter Ego y luego ahí, pues, te recuperas de 8 y te pones en 9 otra vez. Personalidad agotadora. Evento de coste cero. Acción de héroe. Elige entre colocar una ficha de aceleración en el plan principal y aturdir y confundir al villano. O agotar tu superhéroe. Ah, no. Agotar un superhéroe. Ese jugador, el jugador de ese superhéroe, roba una carta por cada ficha de aceleración que haya en el plan principal. Locura. No sé cómo tomarme esto. No sé cómo tomarme esto. O sea, que vamos a jugar con las fichas de aceleración en el plan principal. Muchísimo cuidado con esto. Tenemos un recurso. Montaje. Montage. No estoy seguro de cómo se traduciría esto. Da un recurso universal. Esta carta genera un recurso adicional por cada ficha de aceleración que haya en el plan principal a un máximo de 3. Vale. O sea, que puede ser un recurso triple dependiendo de las fichas de aceleración. Ah, no. De 4. De 4. Porque da 1 y puede tener 3 adicionales. O sea, que puede dar 4 recursos esta carta. Madre mía. Las fichas de aceleración. Me da un miedo. El aliado propio. Cable. Coste 3. 1 de intervención. 2 de ataque. 1 daño derivado en cada una. 3 de vida. Sionico y X-Force. Cable recibe. Más 1 de intervención. Y más 1 de ataque. Por cada ficha de aceleración que haya en el plan principal. Hasta un máximo de más 3 y más 3. O sea, que se puede poner en 3 de intervención. Y 4 de ataque. Vale. No he acabado. Sería. O... Sí. No he terminado. No he acabado. Mejora de coste 1. Condición. Creo que era habilidad. O alteración. No me acuerdo. Víncularlo al plan principal. Aumenta el... Target. Es objetivo. Aumenta el objetivo del valor de... Ah. Debe ser el umbral. Incrementa el valor de umbral del plan principal. En 2 por cada ficha de aceleración que haya en ella. Vale. Voy a comprobar. Voy a comprobar. Aquí estaría. Voy a buscar bajo vigilancia. A ver si está igual traducido. Bajo vigilancia... Sí. Exacto. Increase the target threat igual que el otro. Vale. O sea que es el umbral. Aumenta el umbral de amenaza del plan vinculado en 2 por cada ficha de aceleración. Vale. Pues tiene sentido porque te pone una más, pero tiene 2 más de umbral. O sea que ganarías 1. Vale. Esta mejora me parece bastante esencial. El problema podría ser en escenarios tipo el duende veneno y cosas así, si solo viene una mejora de esto. Esfuerzo máximo. Evento de coste 0, ataque, acción de héroe, sufre tanta cantidad de daño como los puntos de vida que te quedan. Inflige una cantidad igual de daño a un enemigo. Entonces, claro, mueres, te cambias a alter ego y todas estas cosas. Entiendo que la idea de esta carta es esa. Te quedan 9 de vida. Juegas esto. Pierdes 9 de vida. Por lo tanto, caes derrotado, pones una ficha de aceleración, te vas a alter ego, te pones en 1 de vida y le haces 9 de daño al enemigo. Entiendo que es esto. ¡Yuhu! Evento de coste 1, intervención. Sufre cualquier cantidad de daño. Bueno. Ah, no, claro. Ah, claro, claro. No es, vale, no es tanta cantidad. Es hasta, o sea, sufre cualquier cantidad de daño hasta tu valor de vida. O sea que, lo que no podrías es, pues, sufrir 15 de daño si tienes 9 de vida. ¿Vale? Y esto, pues, es lo mismo pero en intervención. Quita una cantidad igual de amenaza de un plan. Vale. Pues, lo típico, ¿no? Evento de ataque, de intervención, con lo mismo. Esta carta es fuego. Evento está que arde, no sé. Evento de coste 3, ataque, respuesta obligada. Es un evento con respuesta obligada. Después de que termine tu turno, si esta carta está en tu mano, sufres una de daño. Acción de héroe. Inflige X de daño a un enemigo y X es la cantidad de daño que tienes acumulada, entiendo. O sea, esto es más o menos la apisonadora gama. Vamos, vamos a comprobar, a ver si está igual redactada que la apisonadora gama. Exacto. Exacto. Es igual que la apisonadora gama. Pero cuesta uno menos y también, en principio, tiene menos cantidad de vida que poder sumar. Armado hasta los dientes. Mejora de coste 2. Respuesta. Después de que juegues armado hasta los dientes, busca en tu colección una mejor arma de cualquier aspecto y vinculala boca abajo o debajo de esta carta. Acción, agota armado hasta los dientes, intercambia la carta vinculada aquí con una mejor arma que controles. Esta me gusta muchísimo. Qué bueno. Qué bueno. Pero claro, tú aquí no puedes vincular más de una carta. Después de que juegues tal, vinculas aquí una y luego ya la vas cambiando. Entonces ya puedes ir jugando con ello. Interesante. Oye, lo que sí, pues con los contadores puedes empezar a jugar ahí. Porque los usos entran con... O sea, cuando entran en juego se ponen los contadores. Y aquí no hay que más que agotar esta carta. No hay que gastar ningún recurso. Cuidadito, que esto es muy potente. Katana de masacre. Mejora de coste 2. Restringida. Acción de héroe. Agota la katana de masacre. Y sufre una de daño. Inflige 2 de daño a un enemigo con penetrante. Vale. Bueno. El penetrante me parece más interesante que el ardor de daño. Esto. ¿Qué es esto? Esto. Pool. Aliado de coste 3. El perro sacre. 0 de intervención. Una de ataque. Sin daño derivado. 4 de vida. Represalia 1. Dureza. Cuando se ha derrotado. Inflige una de daño a un enemigo. Y tiene un icono de aceleración. Bueno, claro. Solo ataca de uno. Pero si chetamos a este. Cuidadito, eh. Headpool. Cabeza sacre. Creo que era. Aliado de coste 3. 2 de intervención. Una de ataque. No tiene daño derivado. Este es zombie. Una de vida. Por cierto, el otro tenía 4 de vida. Después de que Cabeza sacre ataque y dañe a un esbirro. Ese esbirro ataca a otro enemigo de tu elección. Y tiene un icono de amplificación. O sea, aquí lo complicado son los iconos que se ponen. Y en el momento en que quieras quitarlos. Pues, eh. O defiendes con ellos. O con el límite de aliados. Lo cambias. Esto es apenas un arañazo o algo así. Evento de coste 0. Eh. Defensa. Interrupción de héroe. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño de un ataque. Evita una de ese daño por cada icono. De crisis, aceleración, amplificación y riesgo que haya en juego. Bueno. Claro, comba un poco con los aliados que hemos visto. Lo que no sé es de dónde salen estas cartas. Lo tengo. O lo pillo. Evento de coste 1. Acción de héroe. Si los siguientes iconos están... Si los siguientes iconos están en una o más cartas en juego. Si hay crisis, le haces 3 de daño a un enemigo. Si hay aceleración, quitas 2 de amenaza de un plan. Si hay amplificación, preparas un aliado que controles. Y si hay riesgo, robas una carta. Bueno. Pues aquí hago un spoiler. Y ya sabéis que estoy con los fan-made. Y hay una carta que he hecho que es muy parecida a esta. Vivir peligrosamente es un plan secundario de héroe que cuesta 0, victoria 0. Cada superhéroe recibe más 2 al tamaño de mano. Y tenemos crisis, aceleración, amplificación y riesgo. Pues este es parecido al plan secundario de misterio. Solo que el de misterio no tenía amplificación. Creo que el de misterio no tenía amplificación. Y por lo demás es un poco lo mismo. Uppercat. Que sería como gancho. Y aquí lo han cambiado a Cat Upper. Que no estoy seguro de lo que quiere decir. Evento de coste 3. Acción de héroe ataque. Inflige 5 de daño a un enemigo. Y aquí han añadido, como de aquella manera, aturde a ese enemigo. Máximo de una por mazo. Es el golpe heroico del Capitán América, pero haciendo una menos de daño. ¡Ah! Es que... ¡Claro! 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 Estas son... ¡Claro! Uppercat es el gancho, el... ¡Claro! Están corrigiendo la carta de agresividad. ¡Qué bueno! Aquí están corrigiendo la preparación. Claro, es que además está la imagen... Oye, esto está bastante interesante. Evento de coste 0. Acción. Prepara un aliado, que es la parte oficial. Ese aliado recibe más uno de ataque hasta el final de la fase. Vale. Pues sí, esas son las que ya hay, pero mejorada. De todos modos, me parece mucho mejor el Cat Upper. Comparado con el gancho, que la preparación. Esta no sé cuál es. Evento de coste 0. Cuando cualquier... Ah, esto es interrupción, no sólo de héroe. Cuando... Ah, esta es la de... Claro. La de una gran responsabilidad. Y entonces esta no es mi responsabilidad. Aquí es interrupción, no sólo de héroe, lo cual es una gran mejora. Cuando cualquier cantidad de amenaza vaya a ser colocada en un plan, sufres esa cantidad de daño. En vez de eso, sufres esa cantidad de daño. Vale. Pues lo han pasado de interrupción de héroe a interrupción en general. Y no sufres tú el daño, sino que lo puedes también dar a tus aliados. Tú o tu aliado. No dice aliados. O un aliado tuyo lo sufre. Entonces, cuidadito con esto. Porque claro, si va a poner 5 de amenaza y le queda una de vida al aliado, esto es básicamente defender una intervención. Muy buena. Factor de curación, mejora de coste 3, superpoder, máximo de una por jugador. Respuesta. Después de que empiece la fase de jugadores, agota el factor de curativo o factor de curación. Cura 2 de daño a tu superhéroe. Vale. Es un poco la que tiene el Obezno como héroe, pero en forma de mejora. Esto, gitgut. Pues esto es carta única, así que será, no sé. Mejora de coste 2. Reduce el coste en recursos para a la hora de jugar gitgut. Que no tengo ni idea de lo que quiere decir. En 2. O sea que costaría 0 en principio. Si no... ¿Cómo? Reducen 2 el coste para jugar esta carta. Si no has ganado tu anterior partida a Marvel Champions. Interrupción obligada. Cuando un jugador vaya a ser derrotado, ponen en su dial a 1 y cambia alter ego y retira esta carta del juego. Vale. Es lo mismo que nuestra mejora. O sea, es lo mismo que nuestra habilidad como héroe, pero para cualquier otro jugador. Y... Y es gratis si perdiste tu anterior partida. Muy bueno. Esto... Drift Pool. Entiendo que esto será un conjunto modular que viene incluido. Crisis de Drift Pools de masacres infinitos. Parodia ADC. Bueno, pero esto... Si son cartas de... Esto no lo quiero ver. ¿Será el archienemigo o...? Esto no lo quiero ver. Lo que no sé es que son las cartas rosas. Aquí... Ok. Hablemos de... O sea que es un aspecto nuevo. El quinto aspecto de Marvel Champions. El aspecto pool. Vale. Entiendo que entonces se le puede poner a cualquiera. A cualquier héroe. Vaya locura. Bueno, pues yo creo que no defrauda. No defrauda... No defrauda por mecánica básica del juego. El hecho del factor curativo y demás. Y luego pues juega bastante con el daño y con las fichas de aceleración. Me parece interesante. La mejora esta que aumenta el umbral en base a las fichas de aceleración. Me parece esencial para el juego de masacre. Y luego las cartas estas de aspecto me parecen bastante interesantes. Porque todo este rollo de... Todo este rollo de... Es que yo estoy pensando ahora mismo. Yo ya estoy dando vueltas. Este es un aspecto como tal. Que entiendo que se le puede poner a cualquier otro héroe. Pues si le ponemos este aspecto a Spider Woman, por ejemplo. Spider Woman con Dog Pull y con listo para la acción. Pues le estamos poniendo duro. Represalia. No sé. Bueno, pues esto. Aquí tenemos a masacre. Me parece bastante interesante. Tiene pintas de tener que darle vueltas al asunto. Os invito a que comentéis qué os parece la presentación. Que además ha venido en un día extraño. Qué os parece todo esto del nuevo aspecto. Qué os parece todo en general de la vida. De momento os dejo de dar la turra. Aquí nos despedimos. A más ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!